Pues, es gracioso saber como hay gente que no sabe que es un servidor free-roam de JETA San Andreas Multiplayer. Pero, Daxter, ¿qué es un servidor de San Andreas Multiplayer? Vaya preguntas más graciosas me haces. Vamos con ello. Vayamos con lo básico, que es Samp. O San Andreas Multiplayer, es un mod, por así decirlo, el cual está totalmente hecho por fans ajenos a Rockstar. En el cual permite añadirle una nueva opción al GTA San Andreas. Que es el poder conectarte con amigos o con gente nueva a servidores públicos para jugar juntos. Pero Daxter, ¿desde ACTA cuando qué existe Samp? Buena pregunta. Samp lleva activo desde el 9 de mayo de 2006. Es decir, que no hace poco que Samp está activo. Y en la actualidad sigue habiendo mucha gente jugando, muchísima más de lo que la gente cree. Lo más importante es que esto es posible por la comunidad, la cual va creando nuevo contenido y nuevas formas de jugar por y para ellos, ya quisieran otras comunidades de videojuegos conseguir lo que ésta, ha conseguido. Realmente, el Samp es como dije anteriormente una extensión para el GTA San Andreas, por lo que, si te va el GTA San Andreas tendría que irte bien, al ser un juego del 2004, hasta un ordenador malo podría utilizarlo y que le funcione medianamente bien. Pero no se pueden pedir milagros. En la descripción tendréis una lista, en la cual salen los requisitos mínimos. Descargar el Samp es terriblemente fácil. Dejaré el link de la página web para descargarlo en la descripción, de paso también tenéis un video un poco viejo pero el método es el mismo. Descargas el Samp. El instalador le pones de ubicación tu carpeta del San Andreas y le das a instalar, luego haces un acceso directo y fácil, tampoco es para tanto, la verdad. El GTA San Andreas puede ser pirata o comprado original o incluso por disco físico. Por eso no vais a tener ningún tipo de problema para instalar en Samp en vuestro GTA San Andreas correctamente. Samp en vuestro GTA San Andreas y le das a instalar en Samp en vuestro GTA San Andreas y le das a instalar en Samp en vuestro GTA San Andreas. Samp en vuestro GTA San Andreas. Para empezar tenéis que encontrar el icono del Samp una vez, lo habéis instalado en vuestra carpeta del GTA San Andreas. Es fácil de encontrar, le dais click y podréis ver una sencilla interfaz. Tenéis aquí un video para ver como poner un servidor en favoritos y poder meteros en este, simplemente conseguís un AIP de un servidor de Samp, los hay hispanohablantes incluso. Después le dais click y os metéis, sencillo. También hay una pestaña aparte de la de servidores favoritos, que es para poder ver los servidores que están activos en Samp. Recalco que no se ven todos y recomiendo, más buscar por Google los servidores más que por esta pestaña. Es fácil reconocer un servidor free-roam. Más que nada porque pone que es un free-roam en el nombre del servidor. Pero si os falta o os sobra un cromosoma aquí tenéis esta sección. Free-roam en español significaría vagar libre, por lo que en estos servidores suelen dejar una libertad enorme en cuanto a cosas que puedas hacer. Sacar coches, ir a zonas de estunto de DM, DM vendría a ser como un sitio para pegar tiros y matar a gente. Pues todo eso, es fácil de reconocer sobre los demás tipos de servidores de Samp. Aquí os estoy dejando un par de modos de juego típicos de un free-roam, los que suelen estar en casi todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, quieto parao! ¿Te estás adelantando? Eso está claro pero lo tengo reservado para próximos vídeos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!